El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Adiós, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto, los titulares de la noticia más importante del día. Recuerde que estamos transmitiendo también por Facebook Live. Para que usted comparta, entre al Facebook de José Velázquez Pereira, le dé compartir. Inmediatamente también le dé me gusta a la página José Velázquez Pereira y Pato, el defensor de los motociclistas. Aquí están las noticias. En Bucaramanga En Bucaramanga En Bucaramanga Vecinos agreden a policías que imponen orden contra viciosos. ¿Qué tal esto? En Piedecuesta, cuchillo en mano este sujeto. En el parque temático atacó a sus rivales de otra pandilla sin respetar la presencia de niños y de madres que quedaron traumatizados por los delincuentes. En Bogotá Capturados, perdón, no fueron capturados, pero sí hicieron de las suyas. Dos atracadores que van a aparecer en bicicleta en el sector de Bosa. Las víctimas resultó siendo atracada y sin nadie que lo ayudara. En Florida Blanca Ojo con este taxista ladrón que hizo cambiarse la bomba de Aranzoque Le robó 55 mil a bombera al embolatarla porque primero le dio un billete de 50 mil Luego le dijo que se lo regresara y le dio uno de 5 mil para pagar la tanqueada Pero le dijo que le había dado un billete de 10 mil Y se resultó puro cambiazo. Taxista experto en cerrata En Pereira, bus no respetó distancia y aplastó motociclista que hacía fila Detrás de otro bus en el sector de San Fernando En Río Negro, Santander continuará la protesta de la comunidad porque hace 15 años están pagando peaje y no se ve inversión en las vías Al gobierno, el Catatumbo siempre... En el Catatumbo, ¿quién es el que manda? ¿El ejército o la policía? No se sabe quién y parece que ninguno porque la que manda es la guerrilla Hay que pedirle permiso al ELN y al EPL para salir hacia la ciudad Y tienen que dejar hasta la cédula y pagar vacuna para salir En Medellín, redoblaron la vigilancia en línea del metro después de la muerte de tres grafiteros Que se retaron a rayar los vagones en el tramo comprendido entre las estaciones del poblado y Aguacatala Así se limpia la ciudad de la basura que le hace daño En Duitama, Boyacá, dos personas resultaron heridas Escuchemos el video angustioso Empleados de un café internet resultaron heridos cuando cuchillo en mano, hombre y mujer Intentaron atracarlos y este se defendió a pesar de que el otro le pegó varias puñaladas por la cabeza a la muchacha ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk? ¿La velocidad de Flash? ¿O acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos Tu papá, en la Escuela de Patinaje Popeye Descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias Seguimos en Impacto, dos al pecho y una arriba, saludo motero Vamos con la primera noticia Pero antes, ¿quién es Lucía? Lucía es la mujer o es la que le fía, la que le presta o qué Lucía, dice mi mamá que de dónde sacó la plata para el SOAD Porque Lucía, yo no necesito plata porque Lucía me lo fía Hola, soy Lucía la que fía, habla conmigo ahora en Revitec Llamando a este número, 318-353-9966 Esa es Lucía, la que le fía Seguimos en Impacto Vamos con la primera noticia En Bucaramanga y Colombia, 7 de cada 10 motociclistas Y 5, perdón, y 3 de cada 10 automovilistas Lo mismo que 5 de cada 10 motociclistas y 3 de cada 10 carros No tienen el SOAD Según la plataforma del RUM Por eso intensificarán los operativos con grúas Porque muchos son sinvergüenzas Y sacan la moto, o sacan el carro Sabiendo que no tienen ningún elemento No tienen el certificado técnico mecánico No tienen el SOAD Y eso es causal de inmovilización Por eso toda esta cantidad de grúas De motos, perdón, en la grúa Y lo más triste Es que un sujeto que hace unas grabaciones Para una página, qué tristeza Yo no puedo ser tan burro De decir estupideces que no van de acuerdo con la ley Y llegar y alebrestar a los ciudadanos Alebrestar a los motociclistas Para que después se vean capturados por la autoridad Diz que exigiendo un supuesto inventario Sí, se debe exigir el inventario Pero no por eso tiene que ser agresivo Con la autoridad, ni tampoco irrespetuoso Y por eso los arrancaron Por eso es importante Lucía, en ese caso Lucía es la que le fía Si usted no tiene toda la plata para el SOAD No tiene toda la plata para la técnico mecánica Mire aquí, aquí está Ella es Lucía, la que le fía El SOAD, llame ahora mismo 313-353-9956 Para que llame Y Lucía es la que le fía Seguimos en impacto En Villavicencio Este es el calvario que tienen que sufrir Los motociclistas Pero más que los motociclistas Suben en los tractumuleros Porque la vía se hunde Cualquier plata que le hayan metido Se hunde todas las veces Pero no dejan subir A los, perdón Meter a los camiones Ni a las motocicletas Por el túnel Que es saliendo de Villavicencio En la autopista a Bogotá ¿Por qué razón? Porque es un peligro De que se queden asfixiados De que se queden sin aire De que la contaminación Y bueno, todos los túneles En todas partes del mundo pasan Y entonces, ¿por qué a los camioneros Si le cobran peaje? Qué tristeza Que esto ocurra En el gobierno de Santos Ojalá el gobierno de Duque Haga algo diferente Y no se joda tanto En los transportadores En los tractumuleros Que son los que más llevan A nosotros los motociclistas Tampoco nos dejan Ni subir Ni venir Con las motocicletas ¿Por qué razón? Porque nos asfixiamos Que el monóxido de carbono Porque es uno de los túneles Más largos del mundo Entonces en los túneles de Europa En los túneles De que hay en la India En los Himalayas Y en todas partes del mundo No dejaran pasar camiones Ni motociclistas Increíble Pero aquí con ese cuentico Tienen dañado una vía Que nunca, nunca Rearreglan perfectamente Ni nunca le hacen las obras Qué tristeza Mire Calvario Escuchemos ese pedacito Viene Vean, vean Mire, mire cómo viene la mula Esa quedó varada Y ahí viene una tractumula Se quedó Se quedó Se quedó la mula Se quedó la mula El sufrimiento Que les toca a estos señores Señor Luis Carlos Armiento Angulo No le da vergüenza a usted Cobrarle esa plata A estos señores Por hacerlos sufrir Como los hace sufrir Se hace sinvergüenza Viejos imbéciles Que de dónde sacó la plata Para el SOAT Yo dice el motociclista No necesito plata Porque Lucía me lo fía Hola Soy Lucía La hormiguita Que te lo fía La hormiguita de Revitec Llamando al 318 353 99 66 Lucía Te lo fía Técnico mecánica O SOAT Pero Lucía Te lo fía Seguimos en impacto Vamos con más noticias En Medellín Mira este taxi Que se quedó sin freno Y se estrelló contra una casa Y produjo una explosión de gas Eso ocurrió En el sector De la carrera 29 Entre calles 46 y 47 Del barrio Buenos Aires De Medellín El conductor salió Sin lesiones Pero tuvieron que evacuar Toda la cuadra completa Debido al escape de gas Al estrellarse el taxi Contra el contador de luz ¿Sufrió un accidente De tránsito con fractura? Usted tiene derecho A una reparación económica Abogados especializados Ofrecen asesorías gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Miremos el siguiente video Que ocurrió en Bucaramanga Es el descaro La falta de compromiso La falta de respeto La autoridad De que a muchos De esos ñeritos Y ñeritas Porque no se le puede llamar De otra manera A esas personas Que actúan como desechables Y atacan a la policía Cuando van a controlar A los que son irrespetuosos Las policías pues tienen Están capacitados Y tienen la obligación Y tienen la facultad De la ley Que les permite La ley 906 El código de procedimiento penal Y la ley 1801 El código de policía De inmovilizar Y cuellar Y tratar de ahogar A una persona Hasta que caiga Hasta que quede reducido Y con eso no se va a morir No le va a pasar nada Pero escuchen Las groserías De esa ñerita Escuchemos lo que ocurre Con esas ñeritas Que tremendo Como le dicen Groserías A los policías Incitan a los otros A que ataquen a la policía Esto ocurrió En el barrio San Martín de Bucaramanga Y duro policía Contrató esa ñeramenta Que es el derecho Del menor Que ley del menor Ni que nada Actúen Así como ellos Actúan como adultos Actúen ustedes Como si ellos fueran adultos Contra ellos Suéltalo ¡No es que cuaputa! ¡Oiga, huaputa! ¡Suéltelo! ¡Grábelo, grábelo! ¡Miren! ¡Grábelo, grábelo! ¡Oiga, no es que cuaputa! ¡Oiga, suéltelo! ¡No es que se meten Se vean en el carpeño! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Ese es el respeto A la autoridad Las ñeritas Llamando a los otros Niñeritos Para que vayan Y ataquen a los policías Y el ñerito Que ustedes ven ahí El ñinga ese Le tira piedra A la policía El ñinga ese Tienen que cogerlo Llevarlo Ahí delante La gente Por favor No le vayan a hacer nada Pero Hay que llevarlo Montarlo a una patrulla Ponerle la bolsa plástica En el cuello Hasta que aprenda A respetar a la autoridad Y darle un par de nalgadas Con una almohada Bolillazo Con un cojín Para que sientan Los lamparazos Choques eléctricos Que con eso No se va a morir Ni va a quedar marcado A ver, como no le dieron Fuete en la casa No respetan a la autoridad Y los policías Si tienen que defenderse De la comunidad Increíble Pero la comunidad No está defendiendo A sus policías Que son los que los cuidan En cambio Todos estos ñeritos Cuando la comunidad Los coge Porque los coge robando Los coge atracando Y la comunidad Va a hacer justicia Por su propia mano Ahí si salen Ahí piden a gritos Un policía Y lloran como niños Pidiendo un policía Pero que irrespeto A la autoridad Que hay en Bucaramanga Y en todas partes de Colombia Por falta de formación En el hogar Pizzas en Bucaramanga Pizzas en Bucaramanga Pues porque Lucía Es la hormiguita Es la hormiguita de Revitec En Bucaramanga Se agarran a cuchillo De Ñingas en Bucaramanga Que hay que agarrarlos También y darles Pero bien duro Ponerle choques eléctricos Que con choques eléctricos No se mueren Echarle gas pimienta En los ojos Hasta que sientan Que se estén ahogando Y también gas lacrimógeno Para que sientan Que hay que respetar Y que cuando los coge la policía Porque los jueces De control de garantía Los dejan libres Por la misma mal hecha la ley Entonces Como no Por favor Ayuden a la comunidad Señores policías Llévenselo para la estación Pero ustedes tienen gas pimienta Ustedes tienen taser Utilícenlo todo Eso no deja marca En ninguna parte Para en caso de una demanda O cualquier cosa De denuncia penal No se vaya a denunciar A la policía No sea pingo mano O cómprele a Santanderiana De cascó Somos fabricantes E importadores directos Cuidado se va de jeta Cuídese la tusta No me haga rechar Y no olvide Pida la ñapa Calle 50 Número 1834 Bucaramanga Yo voy a comprar A Santanderiana de Casco Porque hay promoción En Santanderiana de Casco Allá está Doña Luz Méndez Está Don Marlio Méndez Y Doña Elizabeth Allá esperándoles En Forplá, Chipichapi Santanderiana de Cascos En la carrera 18 Calle 48 En la calle 50 Y en la avenida La Rosita 1815 Donde usted encuentra Los maniquíes Eso es en Bucaramanga Y los puede hacer pedidos Desde cualquier parte del país Mire esto que ocurrió En la localidad de Bosa En Bogotá En este video Se observa como Unas personas Tranquilamente Están caminando Con las cámaras De seguridad Y alarma Lancet Fueron grabadas Las que usted debe Instalar en su barrio De instalar en su casa En su fábrica En su negocio En su almacén Para evitar a los delincuentes Allí se ve que la calle Aparentemente está tranquila Cuando de pronto De esa esquina A la parte de azul Donde está Lancet Aparece Una persona Y esa persona Pasa y pasan Dos motociclistas O dos Perdón Ciclistas Ya van a aparecer Disculpenme ustedes Que el video Tarda un poquitico Si quiere adelante Ahí está esa persona Pasa y cuando pasan Vienen los ciclistas Atrás Que de una Se le botan Al que va atrás Porque el de adelante Se dio cuenta Y al que va atrás De una vez Se le botan Lo atracan Se le van con el cuchillo Encima El otro intentó Defenderse Pero ni modo Ya lo llevaban Con cuchillo Los ciclistas Y lo atracaron Arriconándolo Contra la pared Esto ocurrió En la localidad De Bosa En Bogotá Gracias a cámaras De seguridad Alarma Lancet Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero Lucía La que le pía Lucía La que usted Debe llamar Ya para que Si usted no tiene Toda la plata Del técnico mecánico O del SOAT Llame al 318-353-9066 Porque Lucía Le pía Seguimos con noticias Mire esto Que ocurrió En Florida Blanca En una estación De servicio Cerca de Aranzoque ¿Qué fue lo que pasó? Aquí en este video Se observa Como el taxista Ladrón De ese Yo quiero que Le hago una Congele Para que miremos La placa del taxi Porque el dueño De ese carro Tiene que sacar A ese taxista La placa del taxi Es WFD 585 Ese taxista A la bombera Primero le entregó Un billete De 50 Y le dijo Tome no Mejor deme ese Le hizo el cambiazo La china se embolató Le pidió 5 mil pesos De gasolina No mire Yo le pago Mejor con el billete De 5 Entonces la china Le regresó El billete De 50 Pero señorita Usted no me ha dado El billete de 50 Usted me amenazó Pero no me lo mostró Demelo por favor Y la china Tuvo que entregarle Otro billete de 50 Cuando después Le pagó con un billete De 10 mil Le dijo que le era Vuelto Y Perdón De 5 mil Le dijo que le era Vuelto Porque le daba Uno de 10 mil Que tal este taxista Que deben estar Una vergüenza Para el gremio taxista Los mismos taxistas Deben denunciarlo Y donde lo vean Echarle la pintación Y echarle la policía Porque un desgraciado De estos Yo creo que hasta Billetes falsos Mete para que estén pendientes Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque De la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Seguimos el impacto Dos al pecho Y un río Saludo motero En el sector De la Cuba En Pereira ¿Qué fue lo que pasó? En el sector De la Cuba En Pereira Escuchemos lo que dice Esta persona Que vio que un bus Paró adelante El burro Detrás Paró un motociclista Y el bus Que iba atrás Le pegó Al bus Por la parte de atrás Y adivina Quién aplastó Al motociclista De la buseta No se sabe Cómo estará Dios mío Vea Si uno Se mete por el medio De las busetas Es malo Y si se va Detrás de otro Le vean Otro No respeta Tampoco Vea De la buseta grande Le pegó Al carro grande Por detrás Y había un Motociclista Detrás ¿Crees que para ser un campeón Debes tener los músculos de Hulk La velocidad de Flash O acaso el encanto de la mujer maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos Tu papá En la escuela de patinaje Popeye Descubrimos hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Bueno, seguimos en impacto No olviden que la escuela de patinaje Popeye Le enseña a patinar a usted A su hijo Llévenos a la clase ¿Dónde? En el polideportivo del Niza En la ciudad de la Real de Minas Y también en las Américas Hay clases de patinaje Popeye Llame a Popeye Escuela de patinaje Popeye Búsquelo en Facebook Búsquelo en Instagram Y búsquelo en las redes sociales ¿Qué pasó en el Catatumbo? ¿Quién manda en el Catatumbo? Al gobierno el Catatumbo siempre le ha quedado grande Con esta frase un habitante del corregimiento San Pablo de Teorama Da a conocer la realidad de esta región Este habitante denuncia que a los campesinos Para salir a la ciudad Les toca pedirle permiso a los grupos armados Y uno para salir de allá tiene que venir con permiso Tiene que sacar un permiso de la guerrilla Para poder venir a Cúcuta Con ciertas restricciones de que si habla con la policía O lo ven hablando con alguien Porque aquí hay informantes de la guerrilla ¿Y qué pasa si los campesinos no llegan a su tierra Después de finalizados estos permisos? Por supuesto hay una multa Y tiene que haber una justificación Del porqué de la demora Y si no Mire a ver que la próxima vez no sale Porque no le dan permiso Además Este habitante Quien por seguridad No damos a conocer su identidad Habló sobre los cultivos en esta región Es que es más fácil conseguir un kilo de coca Que conseguir un kilo de arroz Así de sencillo El kilo de perga Ya ahorita está valiendo 75 mil pesos En Ocaña lo consigue uno en 25 mil pesos Ahí en Santa Clara Lleve toda la que quiera por camionados Por donde entra Será que los señores del ejército Son sordos Son sordos Ciegos y mudos Y de cómo Según él Las autoridades Como el ejército Son cómplices De estos grupos armados Sufrió un accidente De tránsito con fractura Usted tiene derecho A una reparación económica Abogados especializados Ofrecen asesorías gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Vamos al pecho De un ardido Saludo motero Seguimos en impacto Veamos qué pasó Grave lo que dicen En el catatumbo El ejército La policía Saben Pero se quedan callados Claro que es que por allá Hay mucha corrupción también Sobre todo en la policía Que dejan pasar Cargamentos y cargamentos Y cargamentos De coca De contrabando De venezolanos De lo que sea Y no pasa nada Porque todos reciben La mordida Increíble Río Negro Santander ¿Por qué protestan Los habitantes de Río Negro? Los habitantes de Río Negro Protestan Según la veeduría Río Negro somos todos Y muy bien Por esa información Porque gracias a Milton Villavizar De Vanguardia Melton Velosa Perdón De Vanguardia Liberal Quien nos suministró este video Continuará la policía Protesta de la comunidad Porque 15 años Que llevan los rionegranos Pagando peaje Y el estado de la vía Es horrible Es el peor En el sector Saliendo nada más De aquí De Bucaramanga A la virgen Es terrible El estado de la vía Hueco Si no había estrecha Y mala Después de llegar Cuando terminan Pedazos de la doble calzada También están sin pavimentar Y unas curvas Y bastantes peligrosas La carretera Los rionegranos Nunca se la han arreglado Y ahí para allá También es mala la vía Con razón protestan Y los aliento Y siempre los estaré apoyando Aquí en Impacto Síganme enviando los videos Gente de Rionegro Que en este servidor De la veduría ciudadana Poder motero José Velázquez Pereira Ustedes encontrarán Un eco Para que un espacio Aquí le brindamos Sobre lo que quieran decirnos De la protesta Graben las entrevistas Y nos la envían Lo mismo don Isaías El presidente De los cacaboteros De Rionegro Las pizzas más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana Y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 No nos olvide Que usted puede pedir Ya la pizza En Pizzería Álvarez 3 ¿Qué es el número? Disculpe 316 495 76 86 Repito 316 495 76 86 Para que pida la pizza A Edwin Álvarez A Edwin Carvajal Perdón O a John El Parral de Carvajal Allá en Pizzería Álvarez Y saludamos a esta hora A todos los amigos De Servicarla 23 Donde a usted Le compran Y le venden El carro que usted necesita Carros de alta gama Carlos De buena calidad ¿Quién es de Servicarla 23? Memo Cárdenas Autolavado Servicarla 23 Guillermo Llámenlo al celular 315 820 8450 Si usted necesita Un carro nuevo O usado Si quiere venderlo Si quiere comprarlo Llame a Memo Cárdenas Servicarla 23 En Servicarla 23 Usted puede ir a lavar Su motocicleta Ir a lavar su carro Yo llamo Por favor recójame Aquí la camioneta Por favor recójame La moto Por favor O yo la llevo Allá y luego Por favor Llévenmela a la casa Baila Le recogen a mi negocio Tráigamela a mi oficina Y ellos se lo llevan Haga usted lo mismo Avenida Quebrada Seca Carrera 23 Saludos para Raúl Para Pedrito Y para todo su combo Todos los de Servicarla 23 Los muchachos Y las señoras Que son unos lavadores duros Y no se pierde una monedita Que usted dice Ay que verraquera Que bendición Confiar en gente así Vamos con noticias En Medellín Redoblaron la vigilancia Del metro ¿Por qué? Porque en Medellín En la estación Perdón En la línea férrea Del ¿Cómo se llama? Del metro de Medellín Entre la estación De La Guacatala Y El Poblado Se metieron unos grafiteros Que tenían el reto Entre ellos De que ¿Quién es el arrecho Que va a pintar el tren? Que le va a pintar un grafiti A uno de los vagones Del metro Pues se metieron Y estaban en esas pintando Cuando apareció Otra línea Por el otro carril Apareció Otro ¿Cómo se llama? Otro metro Y de una vez Mató a tres Siquiera Gracias a Dios Que limpien Toda esa basura Que hacen en el metro Y toda esa basura De la sociedad Que no sirve Sino para hacer daño ¿A cuántas personas Perjudicó ese accidente Que no pudieron llegar A tiempo A sus trabajos A sus casas A las citas médicas Chip y Chape La casa del motociclista Cambie tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Aprobamos su crédito Son 15 minutos Carrera 18 Número 46 Choclo Choclo Ve ahí en el mercado Campesino Usted ve a Laurita A Javier De Arepa Nazaret Están allí Laurita y Javier Qué bendición Ese par de personas Que son arepas Son personas cristianas Honestas Son arepas De maíz Maíz choclo No como en otras partes Que las venden Un poquitico más baratas Pero no son de maíz Sino de harina Llevan un poquitico De maíz No Estas son de maíz Maíz Las arepas de choclo Nazaret En el mercado Campesino De la mesa De los santos Seguimos En Duitama, Boyacá Mire lo que pasó En Duitama, Boyacá Escuchemos Veremos este video Desde el comienzo Miremos el video Ya aquí había llegado La policía Gracias a Dios Pero miremos ahora El video Desde el comienzo Como dos personas Resultaron heridas Cuando los dos sujetos Un hombre y una mujer Entraron Cuchillo en manos Atracar Y le tiraban cuchillo A todo el mundo Pero vea Ese miserable Cómo le tiraba cuchillo Se la daba muy arrecho Mire Cómo le tiraba cuchillo A todo el mundo Le tiraba cuchillo A muchacho Gracias a Dios Ese muchacho Se defendió Solamente le cortó la mano Cuando llegó Y le tiraba Mire las puñaladas Que le pegó por la cabeza A la muchacha El miserable ese Le pegó varios puntazos Hasta que llegó la policía Y ahí sí Cuando el policía Le apuntó el bote El arma al piso Y la botó Y vence el otro policía Entre los cables Entre todo ese enredo Lo pudo someter Al desgraciado Ese que ahí sí Se decía Pero qué Pero qué Pero qué Y a la ñera Que estaba afuera También la agarró Otra patrulla De la policía Entraron a atracar A ese café Entre internet Y gracias a Dios Los redujeron Se salvaron Porque si no es Que los policías Los mantienen encerrados Ahí escuchemos El audio del video La comunidad Los lincha Porque la comunidad Se dio cuenta Y estaba esperando Que lo sacaran Para darles lo suyo Y ahí sí lloraban Los miserables Que no los fueran a sacar Y se las daban De muy arrechos Pues lo recomiendo Para que vayan a la cárcel Allá de Cómbita Que es donde los van a llevar Y a los señores De la cárcel de Cómbita Que me están viendo Por favor Denles un tratamiento A estos miserables Porque no pueden ser Que de la manera Más criminal y salvaje Miremos como le tiraba Cuchillo Otra vez desde el comienzo El video Como le tiraba cuchillo A las empleadas Como le tiraba Por la cabeza Y al muchacho Que gracias a Dios Se defendió con la silla Si no el miserable Ese lo mata Por atracar Porque no les quiso Entregar los celulares Y se opusieron A que le metieran los celulares Mire como le tiraba Y la señora se metió Vean Mire como le tiraba Le tiraba Le tiraba Y gloria a Dios Que protegió a ese muchacho Que le puso esa silla ahí Y mire el otro Como le pegó un puñalada Por la cabeza A la muchacha Vea usted Y ahí llegó Gracias a Dios La policía Llegó de manera inmediata Y redujo A este miserable Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Dos al pecho y uno arriba Saludo motero No se le olvide que Lucía le fía Si usted no tiene todo para el soda No tiene todo para la técnico mecánica No ande sin ella Porque además de que le quitan el carro Le quitan la moto Lo mandan a pagar grúa Lo mandan a pagar patios Y a usted le obligan luego A comprar la técnico mecánica Entonces que estupidez Si no tiene toda la plata No saque toda su moto No saque su moto No saque su carro Salga Pero primero vaya a Lucía Lucía la hormiguita que le fía Llámela Al 318-353-99-56 Revitec Bucaramanga Y Diagnosti Motos En la calle 61 Señoras y señores Gracias No olviden que transmitimos Impacto por Facebook Live Dele a usted compartir Busque Impacto José Velázquez Pereira Cuando vea a José Velázquez Pereira O Impacto El defensor de los motociclistas Le da me gusta a la página Por favor denle me gusta a la página Para que muchas personas La sigan viendo Y escribe un comentario De donde esté Jesús Villarroel Estuvo en el control Máster de emisión Y José Velázquez Pereira En la dirección general De Impacto Les deseamos Muchas bendiciones Feliz noche Saludo para todos Saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Delta www.atropo-albertesd.com 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 Gracias.